He estado haciendo unas entrevistas con una chava que estaba en Chismanolite, Dani, Daniela, no sé qué que vivía. Ahora tiene... El jaubo uno, quién se arrolló la de... Quién sabe, no lo sé. Es que esos güey de... La trifona esa, el... Bueno, échale, échale, chicos. ¿Listos? Sí. Pues, señor, literal, este, la rejuvenización... Verte bien, verte bien. Listo. Bueno, verte bien te hace sentirte muy bien. Yo tengo 65 años de edad. Es obvio que, pues, a determinada edad se iba a empezar a poner la piel flácida, se iba a caer la papada, se iba con todo y que, pues, la verdad es que yo le di una vida miserable al cutis porque jugaba tenis, porque me gustaba la pesca, porque el campismo, porque el sol, porque esto, por los aviones de radiocontrol y todo esto. Y entonces, pues, llegó un momento en que sí dije ya es necesario hacerle algo, ¿no? Entonces me han ido proponiendo a lo largo del tiempo tratamientos y lo que yo veo es que esto es como las redes. Esto va a velocidades increíbles, ¿no? Hace un mes, empecé a venir aquí a Faces, a organización, hace siete meses. La directora de esta clínica y la doctora Celene, Leslie, que es la directora y la doctora Celene, me dijeron, yo te quito 15 años de encima. Dame seis meses y te quito 15 años de encima. Venía del reality show de República Dominicana, 40 grados, 45 grados de temperatura, deshidratado, este, con todo el rollo, luego el golpe en la cara, luego esto y lo otro. Y entonces me dijeron, danos seis meses y en seis meses te quitamos, este, 15 años. Y me los quitaron. Y luego, este, era un tratamiento con un, una especie como de unos hilos tensores, con unos, con unas cosas raras ahí, todo el rollo. Y pues yo dije, bueno, ¿qué pierdo? Pues total, este, no tengo nada que perder. Y ahora me dice Leslie, no, te tengo algo increíble que es para el cuello y para darte, ahorita, pues, ustedes vieron cómo llegué y ve cómo estoy saliendo. Y me acaba de hacer un tratamiento con un nuevo menjurje que, 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 no sé cómo se llama, filiquienza de qué, todo, en el que, pues, al final de cuentas, o sea, el resultado se ve inmediato. Y te aseguro que para mañana estoy desinflamado, porque casi ni me inflamé. Para mañana estoy desinflamado y en, y en tres días estoy otros dos años más joven. ¿No? Y, y sobre todo, hay que irse preparando, porque en poco tiempo, este, pues, tengo que, tengo que tratar de conservar el, el, la tensión, la luminosidad, el brillo, el, este, pues, el, el, todo, con todo y lo que como, Tengo muchos suplementos alimenticios de colágeno, de omegas tres, seis y nueve con aceite de aguacate, me pongo retinol y retinal y me pongo todo, pues, esto va avanzando a una velocidad increíble, ¿no? Es como las redes, un día es una cosa y a los, a los cinco días, quince días, ya es otra cosa y todo este rollo y un día está una en el, una, está una, una chava en las redes y es la reina o un cantante y en tres meses el cantante ya no existe y está otro y todo esto, entonces esto es cosa de actualizarse ya todos los días. Oye, antes, pues, a los hombres que se cuidaban mucho, pues, les llamaban metrosexuales. Antes, al principio, pues, les llamaban afeminados, ¿no? Hace, cuando yo tenía veinte años, les decían afeminados y eso era, era casi, casi, tema prohibido. Después de hace unos veinte, veinte años para acá, empezaron con la onda de los metrosexuales, que si se ponían cremas y que si la cinturita y que si el no sé qué y tal cosa que a mí me, me valió un sorbete. Y luego, este, pues, ahora ya, ya no, ya no les llaman más que, pues, más que personas que viven una, un estilo de vida saludable, que se preocupan por sí mismos, que quieren tener una imagen que sea agradable. Ahora, a mí ya la tele no me importa. Salir en la tele bien, mal o como sea, no me importa. Para mí, ahorita, lo de hoy son las redes, ¿me entiendes? Próximamente voy a presentar un espectáculo de stand-up, voy a un proyecto importante el año que entra, este, sigo haciendo ahorita las presentaciones de, de DJ. Esto es increíble, lo que pasa es que yo hice un contacto impresionante con los jóvenes. O sea, lo natural es que un cuate de sesenta y cinco años no estuviera siendo de DJ en antros con chavitos de, 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 de dieciocho a, a veintiocho, treinta años. Pues, pues, no es natural. Y a mí me aceptan como si fuera uno de ellos, ¿no? O sea, creen que, creen que soy un chavo. O sea, creen, creen que soy un chavo. Entonces, hago, estoy haciendo doce presentaciones de DJ. Estuve el sábado antepasado en, en Nuevo Laredo, donde, bueno, aparte de todo, lo que están haciendo los empresarios hábilmente es que agarran un público nuevo, que son chavitos, y luego atraen el otro público, que son, pues, todas las que me, señoras que me vieron en las telenovelas, o en los programas, que es gente grande. Entonces, en un evento en Nuevo Laredo de, que, bueno, el evento era en un antro de cuatrocientas setenta y cinco personas. Lo tuvieron que cambiar, porque también son dueños del estacionamiento de enfrente, y metieron cuatro mil quinientas personas, y las edades iban de dieciocho a sesenta años. ¿Me entiendes? Entonces, pues, yo di un, un crossover muy interesante, que hasta, lo he platicado con gente, con productores, y tú me dices, lo que tú hiciste es algo, de verdad, muy increíble, porque un actor de sesenta y cinco años, pues, normalmente hace cosas para gente de sesenta y cinco años, obras de teatro y todo, y yo ando metido en las mentadas de madre, en la, en los, en el DJ, en el, este, en las invitaciones a fiestas, y haciendo de todo. Sigo activo, y eso es lo que a mí realmente me interesa. Mi problema no es económico, mi problema no es de salud, mi problema es de hacer algo. Algo, algo tengo que hacer, y soy muy activo, y me gusta hacer las cosas. Porque tanto se dice en los medios de que si quedó, este, en bancarrota, que si no sé qué tanto. Pues son puras estupideces, son puras estupideces. ¿Quién va a saber de mis finanzas? ¿Y quién va a saber si gano dinero o no gano dinero? Y pues te digo, le estoy haciendo doce fechas. Ya quisiera cualquiera, el que tú me digas, tener doce ingresos, este, al mes, más otros treinta, cien diarios de lo de las mentadas de madre, más esto, más lo otro. No paro. Ni sigo siendo una maquinita de hacer billetes, porque cuando estuve en el teatro, llené teatros por todos lados. Cuando estuve en las telenovelas, llené auditorios increíblemente. Cuando estuve en la venta, en los programas, en las ventas, en los programas de televisión, nadie ha vendido en este país más que yo. Nadie ha vendido más. Entonces, pues yo sigo siendo súper productivo, sigo, tengo la mentalidad de un chavo de veinticinco años. Ahora dicen, no, que la salud mental y que por qué está solo. Les quiero decir una cosa para que ustedes, para que no pierdan el tiempo. Porque este, esto es un consejo muy sabio que lo tienen que tomar. El altar más sagrado para una mente brillante es la soledad. O sea, no hay altar más sagrado que la soledad. ¿Por qué? Porque tú pierdes dieciocho horas al día conviviendo con gente, así, bueno, ustedes tienen que hacer su trabajo. Pero también tienen que tomarse un tiempo o un lapso para ustedes. Da Vinci, Tesla, Miguel Ángel Gonarotti, Lincoln, Benito Juárez. Todos fueron seres muy solitarios. Y no es que fueran brillantes, ni que fueran los súper sabios, ni que fueran nada. Lo que pasa es que tenían, al ser tan solitarios, tienes mucho tiempo para pensar en ti, para asimilarte, para creer qué es lo que, o convencerte de qué es lo que crees que está bien, qué crees que está mal. Y si tienes un criterio bien formado y tienes una madurez, vas de gane. Oye, Adame, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo ves ahora que se dice que Silvia Pasquel se habría caído por estar un poco alcoholizada? Mira, a mí Silvia Pasquel es una persona que no me interesa ni me significa nada. Lo mismo que Laura Bozzo, lo mismo que Laura Zapata, lo mismo que Juan de las Pitallas, no me interesa. Entonces, yo ni me meto en la vida de las personas. Mi papá me enseñó que el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo siempre fui respetuoso con todo mundo, 33 años de trayectoria. No me metía con la gente, no opinaba de nadie ni nada, hasta que se empezaron a meter conmigo. Te metes conmigo y entonces me meto contigo. Laura Bozzo se metió conmigo, me metí con ella. Laura Zapata se metió conmigo, me metí con ella. Silvia Pasquel se metió conmigo, me metí con ella. Y todos los que se meten conmigo, pues les tengo que contestar. Porque no puede ser un tibio que simplemente no reacciones a lo que te están. ¿Cuál es el problema? El éxito envenena. La frustración, la amargura, los complejos y la envidia tienen el sueño muy ligero. Y yo he sido un hombre muy exitoso y un triunfador desde niño. Entonces, pues lo entiendo y lo hace así. Así me lo enseñó mi papá. Así me dijo, tú ten cuidado porque vas a ser una... Ya desde niño era exitoso, era triunfador, era campeón de natación, hacía esto, hacía lo otro. Y bueno, y guapo además para acabar la dejo. ¿Cómo nos dicen que es el karma con Silvia Pasquel? ¿Karma de qué? Pues no, digo, yo de... Porque lo llevaron a doña Silvia a la boda de Michelle Sánchez. Ah, claro. Ah, pues no sé, pues mira, yo la verdad no sé. Silvia Pinal es una mujer que yo admiro tremendamente. Es una de las mujeres que más admiro en este mundo. Lo mismo que a la señora María Sorte, lo mismo que a la señora Elena Rojo, lo mismo que a la señora Christian Bach, que en paz descanse y todo. Silvia Pasquel no me interesa ni es tema para mí, ni tengo nada que ver con ella. Yo ni la conozco para que abajo. Oye, Alfredo, pero por ejemplo, ahorita que tú comentas que a ti no te gusta meterte, pues en la vida de los demás, te lo pregunto, ¿qué opinas tú de que Laura Zapata haya ventilado, de que Jesús Ochoa le puso el miembro viril a Cintia Clipo? Es que yo no me meto en esas cosas, yo no me meto en esas cosas. Pero tú eres defensor de las mujeres. Esas son cosas de mediocres, o sea, el decir y el de hacer y todo. Pues claro que eso no debe de suceder, a la mujer se le respeta. Yo siempre respeté a las mujeres y luego hasta por andarlas respetando tanto, hasta de misógino me tildaron y luego siempre respeté a la comunidad LGBTI, luego hasta de homófobo me tildaron y demostré que no. Entonces, pues a mí en realidad yo no creo que deba, o sea, eso no puede suceder. Estamos, vivimos desgraciadamente en una sociedad muy primitiva, en una sociedad que no entiende que hay valores, que hay principios, que debe de haber decencia, educación y que eso es lo que tilda. Ya si alguien tiene ideas y son, bueno, que no perjudican a nadie, pues bueno, adelante. Pero eso no puede suceder. Si este actor le puso el miembro en el hombro, pues yo le recomiendo a esa actriz que para la próxima se agarre y se compre una navaja de esas de resorte y se lo corte. ¿Tú qué hubieras hecho si te lo hicieran la tía? A mí me hacen eso y le pongo un putazo, pero bien puesto. O sea, si yo soy un hombre y un cuate llega y me pone un pene, un pene, un pene. Mira, te voy a decir la única que me ha pasado a mí en mi vida. O sea, cuando yo estaba más o menos chavo, ya de 16 años, un cuate se le ocurrió, abrieron unos refrescos y a este se le ocurrió escupirle y hacer pipí y luego me lo dieron a mí. Y cuando yo me lo empecé a tomar todos se estaban riendo y todo el rollo hasta que, hasta que, ¿cómo se llama? Pues dije, ¿qué onda? Y ya, y hasta que soltaron la verdad. Y en ese momento me lo llevé a patadas media cuadra. Claro, por manchado. Por manchado. Entonces, pues, si yo no, o sea, yo no, yo a Jesús Ochoa no lo conozco, lo considero una buena persona, lo considero un hombre decente, este, y bueno, si lo hizo, pues que le pida una disculpa muy mal hecho y que entienda que eso no se puede hacer. Si no lo hizo y la otra lo está haciendo por, por este, por, 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 por llamar la atención y dar noticia, porque ya no tiene ningún talento ni tiene ninguna, ni nada que ofrecerle al público, pues está mal. Cintia Clipo de cerca a la señora Laura Zapata le hacía falta el amor de su mamá y de sus hermanas. Y a Cintia Clipo le hizo falta el amor de todo mundo. Escucha su historia, ella misma contó su historia y todavía uno que le quiso dar amor, yo te voy a decir cuál es mi pésima experiencia con ella. Cuando yo la conocí, estuvimos en alguna novela por ahí, luego la conocí, siempre la saludé bien, cortés y educadamente, incluso luego vi que tenía un, un, este, una casa allá en Yelapa, en Puerto Vallarta, que está una hora y media en barco de todo. Yo un día le dije, Cintia, porque llevaba a su hija de un año y vivía en una cascada allá arriba y todo. Le dije, Cintia, si algún día, aquí está mi teléfono, si algún día tienes la urgencia o necesidad de tu hija, me echas un telefonazo, ya había celulares, y este, y vengo en el barco por ti, te llevo ahí a la médica que está ahí en la marina y todo ese rollo. Y ya, y siempre que la vi. Y de repente un día sale ahí con el rey grupero y dice que yo y que los amenacé con una pistola y que todo el rollo, pues para mí que puede valer Cintia Clitbo, no vale un clavo. Y toda la historia que después ella contó, que la violaron entre cinco y que toda su vida fue una desgracia y que todo mundo, y esto, pues, no te puedo decir, lo provocó, porque eso pues no lo provoca a nadie, ¿me entiendes? Más bien dejó que eso sucediera. Entonces a mí Cintia Clitbo ni me viene ni me va. El respeto al derecho ajeno es la paz y a mí me faltó el respeto. Oye, ahora que luces tan jovenazo, Alfredo, ¿no te gustaría andar con una mujer decente, educada, con valores, con principios, que no sea interesada, ambiciosa, que no quiera facturar, que no quiera bajarme dinero, que no se quiera casar y todo ese rollo, con todo gusto. Como Magali. Ahorita, ahorita todas las divorciadas traen el vestido de novia en la cajuela. ¿Cuántas noches de pasión les asegura se las hemos dado? Ahorita, ¿quieres probar? No. Ah, bueno, entonces no antes de preguntar. No, las que quieran. Ahorita tengo una, tengo una mentalidad de chavo de veinticinco años. Oye, ahorita que escuchábamos, Alfredo, que también, y digo con todo respeto, que también hacen el alargamiento del miembro. Sí, y el engrosamiento. ¿Tú te harías algo ahí? No, a mí, pues, si hacen reducciones, órale, yo le entro. Si hacen reducciones, yo le entro. ¿Engrosamiento? No, pues, ¿para qué? Tengo, mira, yo ya tuve cuatro hijos, ya tuve tres esposas, ya tuve doscientas mujeres en mi vida. Pues, ahorita ya, ¿para qué? Claro. Eso me lo hubieran dicho hace treinta años. Y no es necesario, mis niveles de testosterona los checo cada tres meses, cuatro meses, y estoy al tiro. Eso es todo. Y a los pruebas me revito. Eso. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. A ti. Cuídate mucho, igualmente.